Música Muere en Navarrete Ramón Díaz de León Lo más duro es que hace hoy tres décadas Murió mi madre un día como hoy También hoy día un día como hoy Cumple años mi tía madre Agustina Díaz de León La tristeza invade nuestra mente Nuestros corazones a los hijos de Doña Esperanza Díaz de León Hoy te recordamos y más hoy Un día como hoy muere Ramón Díaz de León Estamos tristes Nuestro más sentido pésame para la señora Cuca Y todos los hijos de Ramón Díaz de León Que hoy es un día triste, lamentable Paz a tus restos, paz a sus restos Querido tío, nuestro querido amigo Humorista, asiduo de la música mexicana Te recordamos, nuestra infancia dependió mucho de tu alegría Madre linda de mi corazón Tus hijos te recordamos más hoy Un día, el mismo día de tu muerte La muerte de Ramón Paz a su alma Tres noticias importantes Dos, muerte La muerte de mi madre Y la muerte de su hermano Ramón Díaz de León Mi madre Esperanza Díaz de León Ramón Díaz de León Tres noticias Dos tristes y una alegre La triste es Mi madre y Ramón Mi madre Esperanza Díaz de León Y Ramón Díaz de León Han fallecido un día como hoy A distancia de 30 años Y hoy mismo Un día como hoy Nació mi tía Agustina A quien festejamos Y damos gracias Por tenerla con nosotros Adiós Adiós Adiós